hola qué tal finalizamos semana y aquí estoy con nuevo resumen de series y libros de la semana estamos a 25 de febrero bueno para vosotros es 27 porque yo siempre grabo esto los viernes pero os lo subo los domingos a puntito de terminar mes así que bueno pues os voy a contar un poco con qué estoy y vais a ver que termino mes con un montón de cosas abiertas empezamos por series que es más cortito porque no he avanzado mucho pero sí que hay alguna novedad la de los informáticos os acordáis esa serie que dije que había empezado porque me habían recomendado y la verdad no me estaba gustando nada se llamaba halt and catch fire he avanzado un poquito hemos terminado la primera temporada yo sigo teniendo la misma opinión que os di la semana pasada si queréis ir allí para chafar de armas porque no me voy a repetir cada vez que hable de ella pero bueno a mi pareja ya os dije que sí que le estaba gustando más y probablemente la terminemos de ver hemos terminado como digo la primera temporada y empezado la segunda es verdad que puede que esté viendo un poquito de mejora que ya la preveía yo en algunos personajes y no tengo mucho más que decir más que la semana pasada me comentó ahí vi que ella sí que la había visto y la había gustado lo que me anima un poquito más a seguir y me da igual otra perspectiva mejor de la serie pero bueno vamos a ver qué me parece a mí cuando siga os recuerdo que esta serie por si acaso queréis buscarla está en filming luego por otro lado hemos empezado una serie bueno en series hablo muchas veces en plural muchas de las series que veo pues las vemos en casa en pareja por eso es luego hay otras que veo yo sola porque soy una loca y tengo 800.000 series abiertas igual en algún momento puedo hacer un vídeo de todas las series que tengo abiertas simplemente porque sepáis la locura absoluta y el caos en el que vivo os interesaría dejadmelo por abajo porque porque es que iba a ser pues eso un caos de vídeo porque es que son muchas o sea no las he contado pero seguramente me asuste de mí misma bueno como os decía que hemos empezado una serie que yo ya he visto la amo absolutamente es de mis series favoritísimas de la vida pero mi pareja no la había visto y la han puesto en hbo y yo tenía muchas ganas de volver a verla y de que la viera también él es trince una serie de ciencia ficción que es maravillosísima si no habéis visto súper súper recomendada es ciencia ficción pero también es policiaca tiene la mezcla perfecta entre géneros y bueno no os quiero decir mucho como los tops de la serie porque considero que puede ser un poco spoiler pero se meten un montón de temas que yo disfruto como una loca y los personajes son estupendísimos son personajes de esos que se te quedan para toda la vida que te divierten un montón y además yo adoro a todos los actores y actrices que salen entre ellas está mi crush vital que es esta personita que se estaré dejando por aquí que por supuesto yo fui de esas niñas que se enamoraron de él en dawson crece y desde entonces pues no ha salido de mi corazón pero esta serie yo para mí es el top de su carrera como la vamos a ver entera y es una serie larga pues ya os contaré un poquito más de ella os fangirleare cuando avance más pero estoy muy ilusionada por volver a ver esta serie igual que con los libros yo soy una persona que le gusta releer y rever series me lo tomo igual me encanta repetir la ficción que me ha gustado son mis lugares felices a mí si me ha gustado algo quiero repetirlo hasta la saciedad y con las series me pasa y esta es la primera vez que la reveo sólo la he visto una vez bueno miento creo que la primera temporada la vi dos veces porque vi la primera temporada tuve un parón de esto de bueno pues en esa época no había plataformas no había se veía la serie de otra forma entonces tuve un parón porque no tenía cómo verla y luego ya cuando más adelante cuando la retomé en vez de retomarla por donde iba me volví a ver la primera temporada y la vi entera entonces la primera temporada la visto dos veces me acuerdo súper bien que es la que estoy viendo ahora pero tengo muchas ganas de llegar a esa parte que sólo vi una vez en su momento y tengo muchas ganas de recordarlo todo y lo tercero no es una serie es una peli pero bueno yo digo series pero también voy a meter por aquí las pelis que vea lo que pasa es que yo veo muchísimas más series que películas y por eso no suelen aparecer pero me he empezado a ver esta semana de un dune que todavía no lo había visto no pudiera decir en su momento y no sabía cuándo iba a poder verla bueno pues el otro día sorpresa porque yo no lo sabía y de repente me la encontré de sopetón está disponible en hbo ya así que yo feliz de la vida muchísimas ganas de verla y empecé que pasa que es una película de dos horas y media es una película larguísima y no me dio tiempo a terminarla así que la he dejado a la mitad y espero terminarla esta semana pero igual la estoy viendo con mi pareja así que tengo que esperar a poderla ver juntos y yo me estoy mordiendo las uñas porque quiero terminarla ya me gustó muchísimo el libro ya lo sabéis tenía muchas ganas de la peli tenía un poco de miedo de que me fuera a decepcionar la verdad porque a pesar de que había oído buenas críticas yo sabía que yo iba a ser muy pejiguera porque me pasa eso con las adaptaciones de cosas que me han gustado mucho y estoy muy contenta porque me está gustando muchísimo como adaptación quiero decir creo que lo han hecho genial las cosas a las que yo tenía miedo me estoy dando cuenta de que no tenía razón de tener miedo porque me encanta como lo han hecho y la estoy disfrutando mucho voy a esperar a dar la opinión final obviamente a terminarla pero bueno lo que me importaba a mí era como ver cómo habían creado esa ambientación qué personajes los actores que habían elegido si casaban bien y todas esas cositas y de momento pues estoy muy a favor de absolutamente todo mi mayor miedo era como el tema ambientación y de cómo habían hecho la tecnología que rodea la historia y todo eso porque tenía miedo de que fueran a plagiar un poquito lo que es la estética Star Wars y estoy muy contenta de que no haya sido así por lo menos en la parte que llevo y me gusta mucho mucho el diseño que han hecho de todo de lo que son escenarios lo que son maquinaria naves encantada y ahora me queda en esta segunda parte puedes ver si también me gusta igual como han enlazado la historia y como la han contado y bueno no sé muy bien sé que no es el libro entero entonces no sé muy bien dónde se queda quiero tengo curiosidad por ver qué han hecho con eso teniendo en cuenta además que es una peli súper larga pues no sé si se habrán detenido mucho en las cosas si habrán pasado por alto otras me quedan esas cosas pero bueno la impresión inicial ha sido estupenda vamos ya con libros en libros esta semana hemos terminado lectura en el club del callejón del misterio hemos terminado unos asesinatos muy reales de charlene harris para mí la relectura estupenda la experiencia de leerla con las chicas estoy muy contenta de que a muchas les ha gustado mucho a todas por supuesto porque no puede gustar todo a todo el mundo pero estoy muy contenta con el ratio la verdad porque yo estaba emocionada de que esta saga gustará más gente y la conociera más gente es súper divertida es la tercera vez que relevo este libro para mí es una zona de confort es lo que digo yo cuando encuentro algo que me da paz yo lo consumo una y otra vez hasta la saciedad sigo siendo como una niña y estoy feliz con ello y no será la última vez que lea esta historia así que súper contenta no es una historia compleja pero bueno os hablaré más de ella en el grabado luego he terminado la tercera parte de una trilogía que tenía ahí pendiente y quería cerrarla ya una trilogía de romántica que es la trilogía de los números de sarah mcclein y me he empezado la tercera parte que es 10 escándalos para enamorar a un duque si no me equivoco pero como siempre os estaré dejando por aquí la portadita porque lo estoy leyendo en digital está siendo una pequeña decepción no me está gustando mucho es para mí es el peor de los tres y bueno el culpable primordial está siendo el personaje masculino que le estoy odiando con todo mi corazón la verdad y por ese motivo no creo que pueda levantarse ya mucho de donde está porque voy a por el 70 y pico por ciento y sigo pensando exactamente lo mismo cuando odio tantísimo a un personaje de romántica que se supone que no le tienes que odiar tanto a mí me resulta muy difícil disfrutar de la historia por otro lado siento que es un poco repetitivo porque yo me he leído los tres libros muy seguidos y en este tercero te repiten muchas cosas de las tramas de los dos anteriores como para contextualizar te que eso pues si ha pasado mucho tiempo o a lo mejor no los has leído por orden y solo has leído este pues está muy bien porque no te vas a perder nada pero yo los he leído tan seguidos que me está aburriendo un poco y me está pareciendo como que pues eso que me cuentan que dedican mucho rato a contarme una historia que yo tengo muy fresca y me acuerdo perfectamente cuando haga el wrap up de este mes que hable de este yo creo que hablaré un poquito de la trilogía al completo porque igual que voy a decir que este no lo recomiendo para volver a insistir en que con los otros dos sí que me lo he pasado muy bien y que para mí hay una diferencia bastante bastante grande luego por otro lado sigo con medio mundo de joe overcrombie la segunda parte de la trilogía del mar quebrado me está gustando muchísimo me está gustando muchísimo más que la primera parte que era medio rey de hecho lo estaba leyendo de la biblioteca y lo devolví y me lo compré en digital no me lo iba a comprar el físico me dio penita porque a ver es una segunda parte de una trilogía de la que no tengo la primera parte pero me apetecía mucho tenerlo al menos en digital así que bueno pues lo voy a terminar ya con mi copia en digital que ponga mis notitas y mis cosas y lo estoy disfrutando muchísimo por todo porque me estoy enamorando de yo a ver crónico en esta trilogía pero sobre todo por su personaje femenino protagonista espina que me está apareciendo un top de los top de personajes femeninos y por último he empezado otra relectura que se imponía en estas semanas que es muerte en el nilo lo tengo aquí marcadito por donde voy por si quiero dar saltos pero lo que he hecho hasta ahora ha sido escucharlo en audiolibro está en story tell me está gustando mucho como está narrada y lo que yo quería era refrescar la historia así que me está viniendo súper bien para hacer así una pasadita rápida por el libro de todas formas pues voy más o menos por ahí sólo he leído una tarde bueno escuchado y no sé cómo lo terminaré si leído o escuchado pero bueno el motivo sobre todo es que sabéis que se ha estrenado la peli estas últimas semanas esta semana creo sí y yo no la voy a ver todavía porque no creo que vaya al cine me voy a esperar a que esté disponible en alguna plataforma que seguro que estaré no me corre especial prisa pero sí que quería tener refrescada la historia para cuando la viera y como ahora todo el mundo va a estar hablando de ella pues me apetecía hacerlo ya aunque todavía no la fuera a ver oye que igual me da un menazo y me voy al cine pero lo dudo mucho yo soy de esas rebeldes a las que no les está apasionando las últimas adaptaciones que están haciendo con Kenneth Branagh como Poirot la otra es Asesinato en el Orient Express a mí no me gustó yo soy muy cuadriculada vale y aunque entiendo perfectamente porque gustan para mí se han pasado de modernizar a Poirot no me gusta esa versión del detective y como que me sacó mucho de quicio pero creo que esta vez la voy a disfrutar más porque cuando vi el Orient Express no me lo esperaba no sabía que iba a encontrar y llevaba unas expectativas muy altas entonces fue como una decepción muy grande para mí porque creí que iba a ser otra cosa y lo que me encontré pues como que fue como que locura es esta que han hecho con Poirot pero ahora ya que lo sé ahora como ya voy sabiendo lo que voy a encontrar creo que la voy a poder disfrutar mucho más porque voy con el chip cambiado así que sí que tengo ganas de verla a mí siempre me ha parecido un libro que está súper bien es súper entretenido es un librito de los de Agatha un poco más largos y un poco diferente porque es verdad que se centra un poquito menos en el crimen y más en los personajes en sus vidas en sus relaciones que para Agatha eso es distinto porque ella va muy al dos por dos y muchas veces no se no desarrolla tanto eso hace que para algunas personas sea un libro que es un poco más lento de lo que Agatha nos tiene acostumbradas pero hay otras personas como yo que precisamente ven una evolución mayor y una creación de personajes muchísimo mejor me parecen perfectamente comprensibles los dos puntos de vista pero en cualquier caso creo que en peli así moderna puede ser muy disfrutable si han hecho bien la ambientación iré viendo todas vuestras opiniones porque ya digo que voy a ver muchas opiniones antes de ver la peli y en este caso no me importa demasiado así que iré viendo a ver qué os ha parecido os hablo también de otro libro que empezado en digital que es un Cousy Mystery que tenía pendiente desde hace un montón porque es un Cousy Mystery que está traducido varios de las series si no todos no estoy segura al español así que quería probarlo sobre todo para ver si podía recomendaros lo de cara a recomendar Cousys en español se llama maduro para el asesinato y es de Fiona Grace os estaré dejando la fotito por aquí y eso suena de que lo habéis visto porque la verdad es que está muy bien posicionado en amazon y además ha estado mucho tiempo en unlimited está también en story tell está por muchos sitios así que es probable que lo conozcáis y tenía yo muchas ganas de poder dar una opinión lo acabo de empezar tampoco llevo mucho la historia pinta bien vale porque es de las que a mí me gustan una chica que rompe un poco con todo rompe con su pareja rompe con su trabajo y se va a ir a un lugar idílico a montarse una nueva vida y esperemos que allí pues se vaya a encontrar con algún crimen problema que me estoy encontrando que estoy odiando con todo mi ser la traducción y precisamente por esto que os estoy diciendo era una cosa que me importaba mucho porque era de cara a poderoslo recomendar en español va a ser un gran hándicap pero bueno quiero terminar la historia para ver si a pesar de eso creo que es una historia recomendable y cómo contaroslo o si nace aguas por todas partes tengo que verlo en cualquier caso por favor un poco de corregir los libros es que es un libro que lo que tiene no sólo no es por el estilo narrativo no es por nada este pura corrección es que tiene ratas y es que tiene muchísimos fallos de concordancia corrección pura y dura pero bueno espero poder venir más adelante deciros que eso se soluciona durante el libro o que aún así merece la pena no lo sé crucemos los dedos y ya por último ya os he dicho que hice otro viajecito a la biblioteca y por supuesto me traje conmigo otros libritos que os voy a enseñar muy rápidamente porque os lo voy a enseñar también en el tbr porque van a ser próximas lecturas pero bueno ya sé si me gusta enseñaros mis botines de biblioteca así que aquí está loba negra segunda parte de la trilogía de juan gómez jurado ya habéis visto por aquí mi trayectoria con juan gómez jurado y que me leí hace poquito reina roja bueno pues vamos a hincar el diente a la segunda parte a ver qué tal y luego me traje un cómic que tengo muchas ganas de empezar me traje el primer tomo por supuesto de sandman en esta edición que la verdad está un poco lamentable pero bueno una gozada que pueda adquirirla en la biblioteca y guiones de neil gaiman lo doy por sabido y bueno pues tengo muchas ganas de probar yo esto que esta historia y este cómic que ha apasionado a tantísima gente y ahí acabamos el resumen de esta semana contadme en comentarios qué tal qué tal a vosotras que habéis estado leyendo que habéis estado viendo conocéis alguna de estas lecturas o alguna de estas series os habéis animado a algo y vamos charlando como siempre os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales que en instagram estoy a diario contando todas estas cositas y que me ayudáis muchísimo si dais un like a los vídeos y os suscribís al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos nos vemos muy pronto chao